KREM Bursin, los detalles de su viaje a España que lo aleja cada vez más de Hande Ersel. El actor turco y un encuentro que lleva tiempo esperando. KREM Bursin y Hande Ersel Lo cierto es que el actor turco se está abriendo camino a lo largo y ancho del mundo. Uno de los destinos en los que consiguió un éxito rotundo es en España. Muchos son los seguidores que le demostraron, en su paso por nuestras tierras, que es muy bienvenido, aún recordamos aquella promesa que realizó en su primera visita, la cual todavía no cumple. Vale recordar que en aquel momento, el productor turco aún mantenía una relación con Hande Ersel y fue en su primera visita a España cuando KREM Bursin prometió regresar acompañado de su compañera de ficción, dejando en claro que transitaban su mejor momento, no solo profesional, sino también a nivel personal. KREM Bursin el plan que lo invita a pisar España nuevamente. En las últimas horas, salieron a la luz los motivos por los que el protagonista de, L'Office in the Air, pisó tierras españolas, si bien la expareja de Hande Ersel confesó que disfruta de nuestra cultura y nadie esperaba que tan pronto pudiera escoger este destino no solo para disfrutar de sus vacaciones, sino que también como punto de encuentro con personas muy importantes en su vida. Según los trascendidos, KREM Bursin tuvo la oportunidad de reunirse en España con su hermana y su sobrino, a quienes no ve desde hace aproximadamente tres años, y es que la hermana del actor vive en Canadá junto a su familia, pero aprovechó su viaje en busca de sol y arena para reunirse con su familia. KREM Bursin y los proyectos a futuro KREM Bursin es una de las figuras más codiciadas en la industria turca, su desempeño como actor, modelo y productor le permite tener en sus manos un amplio abanico de proyectos. KREM Bursin KREM Bursin KREM Bursin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.